¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Yo estoy leyendo Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se lo olvidaran, yo no te olvidaré. Yo, el señor, no te olvidaré. El hijo puede ser el mayor delincuente, violento, adicto, ingrato y puede hasta caer preso y ser despreciado por toda la sociedad, pero su madre estará allí para visitarlo. ¿No es verdad? Por lo menos, esa es la teoría. Hoy en día, se multiplican alrededor del mundo los casos de madres tirando a sus hijos en el tacho de basura, bebés olvidados en altos cerrados, niños que nacen fruto de la miséria o incluso fruto del egoísmo. Sin embargo, en la época del profeta Isaías, cuando Dios le mandó que escribiera estas palabras que ha leído, cuando el propio Dios mandó que él escribiera estas palabras para dejar registrado que las madres, en la época, eran la mayor referencia de amor que se podía tener, pero que aun que las madres se olvidaran de sus hijos, del bebé recién nacido, esto era impensable en la época del profeta Isaías. Pero Dios dejó así registrado, para que usted y yo compreendieran que él, como creador y padre de la humanidad, él no se olvida y no rechaza a nadie. Mi madre tuvo seis hijos, yo soy el tercero de los seis, pero aun así nunca se olvidó de ninguno de nosotros, incluso con todas las dificultades que ella enfrentó, que enfrentamos durante su separación, después de 21 años, casados, viviendo en pareja, siempre pudimos contar con nuestra madre. Pero aun que se hubiera olvidado de mí, aun que mi madre se hubiera olvidado de mis hermanos, somos cuatro varones y dos hembras, Dios jamás se olvidaría. Solamente en Él encontramos este amor, esta misericordia, este cuidado y valorización. Un hijo les puede dar la espalda a sus padres. Una madre puede olvidarse de su bebé. Un padre puede rechazar a su hijo. El marido puede traicionar y despreciar a su esposa, a su mujer. La novia puede abandonar a su novio. Cualquier ser humano puede decepcionarse de otro. Pero Dios, amigo gente, nunca, escúcheme, nunca se olvidará de usted. Incluso ahora mismo, mientras yo hablo, Él está dando una señal para ti que no te ha olvidado. Dios no se ha olvidado de ti. No importa. ¿Cuántas veces usted haya sido despreciado o rechazado? ¿Cuántas veces usted haya cometido errores? No importa lo que dijeron de usted. Se le nombraron de solitario, endeudado, madre solteira, desalciado, adicto, problemático. No importa. Ni siquiera importa lo que usted piensa a su respeto. El Dios vivo de la Biblia sagrada jamás se olvida de los que lo buscan con sinceridad, humildad y perseverancia. ¿Y por qué? Porque su amor es mayor que el amor de la mejor madre, del mejor padre, del mejor amigo, del mejor esposo o esposa. Usted siempre podrá contar con Él. Porque Él, como Dios, estará con usted en cualquier situación, pues Él nunca se olvidó de usted y jamás se olvidará. Así que, ánimo, ánimo, porque su valor no cambia por haber sido despreciado, rechazado muchas veces, a un que haya sido rechazado, despreciado por todos. Dios jamás se despreciará y jamás dejará de valorar lo más importante que usted tiene, que usted tiene, que es nuestra alma.